Este tramo de desayunos informales y vamos a hablar de inteligencia artificial. Correcto, como le comentamos al arranque del programa, desde el 6 al 10 de marzo nuestro país se va a estar llevando a cabo el encuentro latinoamericano de inteligencia artificial que se llama KIPU y se va a desarrollar justamente en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Va a contar con la presencia de más de 300 académicos de todas partes del mundo que van a tocar temas que tienen que ver con la rebótica, con la visión artificial y con el procesamiento del lenguaje. Así que para conocer más un poco sobre esta gran actividad, recibimos ahora en estudios a María Inés Fariello y Martín Rocamora, que son docentes de la Facultad de Ingeniería y también integran el comité que organiza este encuentro. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Para arrancar un poco, ¿qué temas centrales se van a tocar aquí y por qué se elige Uruguay para desarrollarlo? Bueno, en realidad, KIPU, la idea es... Sale el formato de INDABA, que fue una primera escuela de inteligencia artificial que hicieron en África, que fue justamente para empezar a llevar todo lo que es la inteligencia artificial, traerlo al hemisferio sur. Entonces empezó esa experiencia y un poco con el éxito que tuvo esa experiencia y gracias a un montón de uruguayos, argentinos y latinoamericanos que trabajan también en el norte y son los que nos consiguen un poco de esos grandes sponsors que son los que nos ayudaron a dar el primer puntapié inicial, se decidió traer esa experiencia a Latinoamérica y la idea era... Empezó en 2019, que también fue en Uruguay, y la idea es ir cambiándolo de país a país para que justamente derrame por toda Latinoamérica. Después de 2019, ya sabemos, pandemia, hicimos un par de encuentros virtuales igual para mantener a la comunidad activa y en realidad por un montón de temas decidimos repetir, hacer como una copia de ese primer evento en Uruguay, pero la idea es que en los próximos años sea itinerante en diferentes países de Latinoamérica para justamente fortalecer toda la comunidad. ¿Y qué quiere decir traer la inteligencia artificial? Yo me imagino traer a los exponentes que vengan a hablar, o sea, gente que está muy involucrada desde el mundo de la industria, desde el mundo de la academia en el tema y dar charlas, pero en términos concretos, ¿cómo derrama eso? Es una instancia donde generar vínculos, donde exponer el trabajo que se está haciendo. A nivel local hay un trabajo en inteligencia artificial que se hace en la Universidad de la República, en otras instituciones educativas y también en las empresas. Hay una comunidad que podríamos decir bastante fuerte, bastante desarrollada acá. ¿En comparación con otros países de la región? Bueno, sí, tal vez sí, en algunas cosas sí. Es difícil mesurarlo de esa forma, pero bueno, por alguna razón se hace en 2019 acá y ahora, como decía Maynes, se vuelve a repetir en Montevideo. Hay una serie de condicionantes que hacen que sea un poco más fácil hacerlo en Montevideo otra vez, que tienen que ver con ese ecosistema que hay funcionando. Pero bueno, vos decías que tiene de interesante en qué va a consistir esa idea de traer la inteligencia artificial acá. Bueno, es como les contaba, mostrar lo que se está haciendo acá, generar vínculos, generar sinergia entre distintos actores de la educación, de las empresas, de algunas organizaciones que promueven la ciencia y la inteligencia artificial y, por supuesto, establecer vínculos con algunos referentes a nivel internacional, que, como podrán ver ahí en la página web, vienen referentes de distintas empresas. Como Google, Apple, que eran unas de las que hemos mencionado, de Meta, o sea, están literalmente DeepMind, que es de Google. Y bueno, siempre es motivante. Tú decías hoy la cantidad de gente que va a participar del evento. Hay que tener presente que muchos de ellos son estudiantes, es decir, en la selección de los candidatos que reciben apoyo económico para participar, se tuvo especial cuidado en que fueran representativos de los distintos niveles de desarrollo en el área. Gente que está comenzando, que tiene interés, pero recién está dando sus primeros pasos, hasta docentes, profesores, gente que está en la industria, gente que, bueno, que ya tiene carreras más establecidas en el área. Entonces, eso mismo va a generar esa sinergia de la que hablábamos. ¿Y cualquier persona puede participar? ¿Hay que anotarse? Eso es importante. Ahora las... ¿Cualquiera? En la estructura tenemos como una parte de la parte de... Son tres días que en realidad funcionan como escuela, entonces, a veces hay charlas que van a los fundamentos, pero también hay talleres prácticos. O sea, van a computadoras y ahí los expertos en realidad justamente transmiten el conocimiento metiendo mano, ¿no? No solo sentándome a escuchar que ahí de repente es más difícil y es algo que uno diría, bueno, pero eso lo podés hacer por YouTube. Entonces, los primeros tres días tienen ese formato bien de escuela y aparte los estudiantes traen sus pósters para poder discutir de sus proyectos con los expertos. Esa parte tuvo un proceso de selección donde se anotaron más de 900 personas y son 200 los estudiantes que logramos traer gracias a un gran esfuerzo también y apoyo a los sponsors porque les pagamos el alojamiento y los pasajes de avión porque sabemos que la situación en Latinoamérica es difícil. Y después, el jueves y el viernes, ahí es donde es como más contenido de más de difusión y de divulgación de qué es lo que se está haciendo lo último. Y ahí cerramos en el Teatro Solís donde esa parte todavía sí está abierta. Pueden entrar a la página, en la parte donde dice Closing Event, se pueden anotar a la lista de espera porque obviamente hay una capacidad locativa finita. Entonces, si bien nos gustaría que fuera todo el que quisiera, obviamente tenemos que hacer una selección ahí, pero eso va a estar abierto hasta mañana. Y por otro lado hay un taller para chicas de 12 a 14 años que va a ser el lunes en conjunto con Plan Ceibal porque nuestra idea justamente es lograr que derrame lo más posible y ahí va a ser con las investigadoras argentinas que es para entender cómo nos discriminan los sistemas de inteligencia artificial usando herramientas de inteligencia artificial y en ese todavía no sé, en unos pocos lugares, chicas TIC en equipo se pueden anotar también. Marilette, no se te está escuchando, te voy a pasar este micrófono porque vos vas a cantar en el evento, ¿no? Me dijeron. Sí, lo he dejado privilegiado. Ahí está. También puede cantar en el Solís, me voy a subir a las tablas. Entonces, como les decía, el Solís todavía se pueden inscribir hasta mañana a la lista de espera y les vamos a estar confirmando si tienen un lugar. Y chicas TIC, que es para niñas de entre 12 y 14 años, eso va a ser el lunes 6 a las 17.30 en Facultad de Ingeniería. Quedan poquitísimos lugares, también se pueden inscribir a la página de quipu.ai. Hay dos aspectos que giran en torno a la inteligencia artificial que a mí me llaman un poco la atención, a mí me inquieta saber cómo se va a trabajar. Uno es el abordaje ético que hay en torno a la implementación de esto y otro es, tú lo mencionaste recién al pasar, justo cuando se te estaba cortando el audio, que es la participación de mujeres dentro de los procesos de inteligencia artificial. Porque hoy en día, corríjame si estoy errada, pero lo que tengo entendido es que hay pocas empresas a nivel global que se encargan de desarrollar toda esta disciplina y están mayoritariamente dirigidas por hombres. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que dentro de este nuevo mundo de la inteligencia artificial se repita un patrón que excluya el género? Sí, de hecho es una gran preocupación que tenemos, por eso justamente es hacer este taller en 12, 14 años, que es un poco la edad en la que se detecta que las niñas eligen o dejan de elegir las carreras STEM, o sea, es inteligencia artificial, pero es algo que pasa en general. Y también un evento satélite que tenemos es sobre mujeres en inteligencia artificial, donde hacemos un panel, que ese es mayoritariamente para participantes del evento, pero justamente es una preocupación de la comunidad, la representación, no solo por decir... Estamos ahí, sino por cómo... Claro, y no porque las mujeres tienen que participar de esto, sino que es importante cuando vamos a ética, discriminación, pero de los sistemas en sí, o sea, tener un conjunto diverso de gente que está trabajando hace que estés como más despierto a la hora de detectar sesgos que puedan tener los algoritmos o las bases de datos y que después se puedan reproducir. Claro, y consolidar, porque la inteligencia artificial entre unas décadas lo va a hacer todo, ¿y qué pasa si ya la estamos construyendo con un sesgo machista? Si no hacemos nada, lo que va a ocurrir es que van a reproducir los sesgos que actualmente tenemos. Entonces, se abre una ventana de oportunidad de incidir, interferir en la manera en la que se desarrollan las inteligencias artificiales para torcer la realidad y que no continuemos reproduciéndola. ¿Y cuáles serían otros sesgos a combatir? Bueno, todos, ¿no? O sea, desde la representación en minorías, desde el punto de vista del género, pero también raciales, exactamente. O sea, por ejemplo, cuando vos mirás el procesamiento del lenguaje natural, la mayoría de los algoritmos primero se desarrollan en inglés, pero después decís, bueno, pero hay un montón de otros idiomas. Y el español es una lengua hablada, pero ¿qué pasa con las lenguas indígenas, por ejemplo? Entonces, hay mucha gente que se dedica a estudiar el procesamiento del lenguaje natural, pero en guaraní, de repente hay gente de Uruguay que está trabajando en eso, pero también en toda la diversidad de lenguas que tenemos, donde es mucho más difícil porque la cantidad de datos es mucho más chiquita, entonces tienen problemas particulares. Y eso también es otro eje que atraviesa el Congreso, que es qué puede hacer Latinoamérica por la inteligencia artificial, pero qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por Latinoamérica y por el bien social, que por suerte es una gran preocupación de todos los organizadores del evento y en general de los participantes. Y es muy importante resaltar que estas inquietudes que surgen, una primera forma de abordarlas es generar capacidades locales. Si nosotros no tenemos capacidades locales, que sean capaces de pensar estos problemas, de ser conscientes de los desafíos, de estar en contacto con las comunidades y saber lo que está ocurriendo, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas a los que se enfrenta, difícilmente vamos a tener capacidad de incidir y de transformar la forma en la que se desarrolla la inteligencia artificial. Vean un montón de temas, cómo el Estado puede regular todo esto, también es otro capítulo, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, ojalá nos podamos volver a encontrar en esta mesa para debatir más sobre estos puntos. Y bueno, mucha suerte en el Congreso, que ya queda entonces entre el 6 y el 10 de marzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Muy bien.